Hola, esta clase, que es una clase adicional a la número 8, que acabamos de ver, tiene por objetivo terminar de comentar los métodos de sustitución que nos permitirán apoyarnos para poder implementar métodos de simulación de sistema algebraico. Y básicamente, partiendo de la base de que ya revisamos el método de Newton, ya revisamos otro método de resolución que se basa en la ecuación de punto fijo y la sustitución directa, hay otras formas de mejorar o de hacer que la simulación sea más fácil, por ejemplo, dividiéndonos en un sistema grande en pequeños sistemas que son subsistemas del más grande. Y eso es equivalente a particionar un sistema de ecuaciones. Eso quiere decir, por ejemplo, que si tenemos un sistema de 5 ecuaciones, 2, 3, 4 y 5, quizás lo que podríamos hacer es resolverlos todas juntos, ya, asumiendo por ejemplo que acá, si me permiten, esto, bueno, está asociado a variables que en este caso tienen dimensión de 5, porque de lo contrario los grados de libertad serían distintos de 0, ver la posibilidad si es que es posible, en vez de resolver un sistema de 5 por 5, quizás resolver un sistema de, por ejemplo, 2 por 2, el cual implica, lo cual implica que esas dos ecuaciones solamente tienen dos variables, las cuales son las mismas, ya, por ejemplo, x1 y x2. Y una vez que uno resuelve este sistema inicial de 2 por 2, luego quizás resolver un sistema de 2 por 2 extra, el cual utiliza la solución del primer sistema, y entonces permite resolver las otras dos incógnitas que aparecen en esta función, f3 y f4, y con eso finalmente la última ecuación. O sea, básicamente, evaluar si es que la forma de nuestro sistema de ecuaciones permite particionarlo, dividirlo, para resolver, en vez de un sistema grande, varios sistemas chicos. ¿Por qué eso es bueno? Porque fundamentalmente resolver sistemas más chicos implican definir Jacobianos más pequeños, y por lo tanto invertir matrices más chicas, y por lo tanto mejorar la performance del algoritmo basado en derivadas, por ejemplo. Entonces el objetivo va a ser intentar identificar si es que se pueden resolver sistemas más pequeños a partir de un sistema más grande, mediante un proceso de partición. ¿Y por qué hacemos todo esto? Esto se basa fundamentalmente en el hecho de que hay ocasiones, como en el caso que yo les mostraba acá en el ejemplo, donde ciertas ecuaciones solamente tienen algunos tipos de variables, y en otras ecuaciones no aparecen esas variables. O aparecen quizás, por ejemplo, algunas variables acá, por ejemplo en la ecuación 1 y en la 2, que luego se utilizan en la 3 y la 4. Pero en la ecuación 1 y 2, por ejemplo, no aparecen las variables de la 3 y la 4. Entonces en ese caso uno podría decir, se puede particionar. Y en general en los modelos físicos pasa eso. ¿Por qué? Porque las ecuaciones tienen leyes de conservación o relaciones auxiliares asociadas y por lo tanto relacionan un conjunto limitado, un subconjunto del total de las variables. Entonces es de esperar, por ejemplo, que en algunas de estas ecuaciones solo aparezcan concentraciones. En algunas de estas ecuaciones solamente aparezcan presiones y temperaturas. Entonces si es que eso pasa, existe la posibilidad de particionar, aunque no siempre es así. En resumen, básicamente, como tenemos distintos tipos de ecuaciones, también existen distintos tipos de variables, y hay ocasiones donde esas variables solamente aparecen en un subconjunto de estas ecuaciones, no en todas. Entonces con eso la idea sería agrupar las ecuaciones que pueden resolverse de manera independiente para particionar el sistema. Y esto tiene que ver con estos métodos auxiliares, que son como pretratamientos, si quieren, de nuestro sistema para luego aplicar ya sea el método de Newton o el método de sustitución directa, etc. Entonces, para entender la idea de la partición y los métodos que permiten llegar a estas posibles divisiones, lo que podríamos hacer es usar un ejemplo, y en este caso el ejemplo corresponde a el que ustedes ven acá. Ya que es muy sencillo y que corresponde a un sistema de 5x5, o sea, tengo 5 ecuaciones, las vamos a simplemente definir de manera correlativa como f1 hasta el f5, el cual tiene 5 incógnitas, x1 aquí x5. Ahí está la forma de cada una de ellas, y la idea es que tenemos que intentar llegar a obtener la solución de las 5 variables que hacen que las 5 ecuaciones se vayan a hacer. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Hasta ahora vamos a decir que lo podemos resolver, como dice ahí, como si fuera un todo. Es decir, método de Newton, o método de quasi-Newton, vamos a poner acá, y para eso tenemos la función de fsolve en MATLAB y el mismo solver en Excel. En ambos casos usamos información de primer orden, y si no, también podemos usar el método de punto fijo o método de sustitución directa. Que se nos requiere derivadas, y para eso tendríamos entonces que despejar x como g de x. O sea, despejar de cada una de las ecuaciones una variable y entonces darse un valor y obtener otro iterador. O lo otro sería, antes de aplicar esto, generar un pretratamiento. Y ese pretratamiento consistiría quizás en identificar si es que este sistema puede ser particionado, para que las distintas particiones se resuelvan con el método de Newton y o con el método de punto fijo. Entonces, para eso, que eso se llama método secuencial, porque vamos a definir una secuencia de cálculo que puede incluir dentro de eso la aplicación en alguno de los pasos del método de Newton, lo que debiésemos hacer es primero identificar las particiones y luego proponer una metodología de resolución, una secuencia de cálculo. Y para eso, se requieren dos pasos. Primero, el que se llama búsqueda de asignaciones, y el segundo es la definición de las precedencias que va a dar como resultado un orden de simulación. Asociado entonces a subsistemas de ecuaciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es, para llegar a este producto final, que es una secuencia de cálculo, quizás asociado a una partición más pequeña, es definir una asignación, que corresponde a, como su nombre lo dice, asignar a cada ecuación una variable a obtener. Porque, básicamente, sabemos que una ecuación permite obtener una variable, una sola. Entonces, para llegar a este orden de precedencia, lo primero que debiésemos hacer es definir qué variable se podría despejar de cada una de las ecuaciones. Y eso se requiere, básicamente, para generar un orden. Para, entonces, definir una relación causa-efecto-ecuación variable. Ya que luego nos va a permitir hacer un ordenamiento. Y el segundo paso, una vez que hagamos esta asignación, corresponde a la definición de precedencias o también se llaman ordenamientos. Que es derivar una secuencia de pasos que permitirán resolverlos el sistema asignado. Y ahí yo les digo que pueden aparecer subsistemas y métodos como secuenciales de resolución. Entonces, para llevar a cabo este procedimiento, lo que uno debe hacer primero, como paso número uno, es transformar el sistema de ecuaciones que tenemos en una representación matricial. Y esta representación matricial no tiene que ver con llevarlo a algo como esto. Porque este es un sistema no lineal. Entonces, no podríamos llevarlo a algo como esto. Es, básicamente, identificar, mediante una matriz, en qué ecuaciones aparecen las variables. Y eso, básicamente, nos permite ordenarnos. De hecho, visualmente, es mucho más fácil ver un sistema de ecuaciones para intentar definir un orden, transformándolo en una forma más como ordenada de una tabla, si quieren, o una matriz. Y esta matriz se llama matriz de incidencia. Y la matriz de incidencia se construye de la siguiente manera. En las columnas que les estoy marcando, con flechas rojas, se ponen las variables. Y en las filas, que les voy a marcar con flecha azul, se representan las ecuaciones en una tabla. Si observan, esta es una tabla de doble entrada. Variables, columnas, filas, ecuaciones. Y entonces, las celdas que se producen cuando generamos esta tabla, van a ser llenadas con unos o ceros. El uno estará reservado para aquellas variables que aparecen en una determinada ecuación. Y cuando tenemos un cero, es porque la variable no aparece en una ecuación. Si observamos en la columna número uno, por ejemplo, que está relacionada con la variable x1, observaremos que la variable x1, se la voy a marcar con amarillo, aparece en la ecuación uno, aparece en la ecuación tres, en la ecuación cuatro, y en la ecuación cinco. Entonces, pondríamos el uno en la fila uno, en la fila tres, fila cuatro, y fila signo. Porque ahí aparece. Y podríamos poner acá un cero, o simplemente lo podemos dejar vacío. Entonces, esta representación permite identificar la incidencia, o el lugar donde aparecen las distintas variables en las distintas ecuaciones. Entonces, esta matriz nos genera muchísima información, porque permite identificar, si por ejemplo sumamos hacia el lado, para cada ecuación, cuántas variables aparecen. Entonces, si sumamos hacia el lado, nos indica qué ecuaciones tienen mayor incidencia de variables. Qué ecuaciones tienen más variables involucradas, y qué ecuaciones tienen menos variables involucradas. Y si sumamos hacia abajo, la información que nos entregaría sería qué variables aparecen en más ecuaciones. Y eso también es súper relevante, porque nos permite identificar qué variable es más común. Y a partir de eso, ser capaces de, por ejemplo, identificar un determinado ordenamiento, un determinado ordenamiento de cálculo. Entonces, el primer paso es identificar, o el paso cero, si quieren, antes de buscar asignaciones, y definir precedencia, implica generar una matriz de incidencia. ¿Qué es una matriz? Que en las filas aparecen las ecuaciones, en las columnas aparecen las variables, y esta se rellena con unos o ceros, dependiendo si la variable asociada aparece o no en una ecuación. Entonces, una vez que tenemos la matriz de incidencia, lo que corresponde hacer es asignar a cada fila, o a cada ecuación, una variable asociada a, digámoslo así, su despeje. Pero lo que sería más correcto sería decir que vamos a designar una variable que entregaría una determinada ecuación si es que se conocen las otras variables. En el caso, por ejemplo, que yo les estoy mostrando acá, hemos asignado de manera arbitraria la variable 1 a la ecuación 1. Eso quiere decir que si se conociera la variable x4, entonces la ecuación 1 nos permitiría obtener la variable x1. La misma lógica se puede aplicar con la segunda función, que definimos que x5 va a ser asignado a la función 2. Eso quiere decir que si se conociera x2, x3 y x4, f2 me permitiría obtener x5. Y así sucesivamente. Entonces, si observan, se destacó con rojo la asignación de cada variable a una ecuación. La regla que podemos discutir, la metodología, está un poco más adelante, pero básicamente sigue como dos principios fundamentales. El primero es que cada función puede entregar solamente una variable, porque si no logramos deliriendo serían cero, y que cada variable es resuelta por una ecuación determinada. Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, con eso presente, y vamos a dejar entonces pendiente cómo vamos a hacer la asignación por un momento, asumiendo que podemos definir esta asignación, la cual sigue estas dos reglas y que tiene un método heurístico para hacerlo, partiríamos a la siguiente etapa que sería la búsqueda de precedencias. y nos permitiría obtener también un orden. Entonces, vamos a dejar un stand-by por mientras esto, cómo hacemos la asignación, y vamos a partir, vamos a seguir con lo de la precedencia. Entonces, la precedencia es la herramienta que nos va a permitir, o la forma, o el algoritmo, que nos va a permitir definir un orden de cálculo. y este orden de cálculo es el que nos va a permitir particionar. Entonces, para definir la precedencia, vamos a utilizar otra herramienta que nos permite resumir una información que se conoce como grafo, y se llama grafo direccional. Y el grafo es una representación, digamos, geométrica, si quieren, o con un diagrama, de una matriz. Entonces, los grafos, aquí hay un grafo, el grafo este que yo les estoy mostrando acá con una flecha roja representa la matriz. Donde básicamente lo que ustedes pueden ver es que los nodos o pelotitas que aparecen ahí representan cada ecuación o cada fila de la matriz de incidencia. Y las flechas o aristas representan cada columna o lo que es lo mismo cada variable. ¿Ya? Y entonces lo que ustedes ven acá es que esta matriz puede ser transformada en una representación gráfica o grafo ¿Ya? Y esta representación gráfica o grafo que está compuesto por nodos y flechas o aristas ¿Ya? Define, digámoslo así, define o ordena de manera gráfica las ecuaciones y las variables. ¿Ya? ¿Cómo se construye este grafo? Básicamente se llama direccional porque a partir de primero de poner los nodos las ecuaciones se identifican para cada una de las para cada una de las ecuaciones se identifica dónde incide la variable asignada a esta ecuación. Por ejemplo en el caso de la ecuación de la ecuación F1 podemos observar que la variable X1 que corresponde a su variable de incidencia o sea la que yo definí que de ahí voy a despejarla permitiría identificar este grafo que si yo conociera X1 porque es la que yo despejo de F1 asociado a su incidencia esa información iría a la función F3 ¿Ya? Esa también iría a la función F4 porque podemos observar que una vez que conocemos X1 de F1 eso permitiría entregar información a F3 a F4 y a F5 y eso se ve gráficamente de esta manera ¿Ya? Entonces básicamente la flecha con esa dirección diría F1 va a permitir obtener X1 si lo llevo a despejar de F1 entonces X1 va a entregar información a F3 F4 y F5 ¿Ya? Siguiendo si nos vamos ahora a F2 ya lo voy a anotar con otro color si nos vamos ahora a F2 F2 tiene asignada la variable X5 entonces dice si yo hubiese despejado X5 ¿Ya? Entonces X5 me permitiría conocer F5 o sea perdón me permitiría entregar información a F5 porque ahí está ¿Ya? Si nos vamos por F3 entonces F3 permite se supone conocer X2 entonces tendríamos que si despejamos X2 esa información entraría como información útil a F2 entonces diríamos aquí ¿Ya? Y así sucesivamente con el resto Entonces este grafo direccional nos permite hacer un seguimiento de la información ¿Ya? En el sentido de que si podemos entonces despejar de una ecuación determinada la variable asignada entonces esa información va a ser útil para conocer las otras funciones de acuerdo a esta lógica ¿Ya? Y que básicamente se va desglosando desde la matriz de incidencia Entonces una vez que tenemos el grafo grafo direccional este grafo direccional nos va a permitir identificar un orden de resolución Para eso lo que uno debe hacer es seguir un procedimiento de recorrer el grafo buscando cómo va moviéndose el flujo de información ¿Ya? Y cuando hagamos eso vamos a observar unas cosas bien interesantes que nos van a ayudar a entender para qué sirve este grafo Entonces ¿Cómo se recorre el grafo? Se recorre partiendo de un valor inicial cualquiera que este sea y vamos a ir siguiendo el flujo de información de la siguiente manera Si partimos por ejemplo de F1 observaríamos que vamos a partir por un orden de hecho un orden obtenido de manera que nosotros nos vamos a dar Entonces vamos a decir si despejaríamos F1 F1 entregaría X1 y X1 nos permitiría entregar información F3 Está ahí Entonces a continuación diríamos que F3 nos entregaría X2 y X2 nos permitiría entonces conocer o entregar información a F2 F2 nos permitiría conocer si es que el resto de las cosas se conocen su variable asignada que sería X5 la cual entregaría información a F5 Y X5 si es que pudiésemos conocer el resto de sus variables nos permitiría reemplazar y despejar X3 Y X3 se utilizaría para entregar la información a F2 Entonces si observan acá y veríamos que una vez que le entregáramos información a F2 y si F2 tiene el resto de sus variables conocidas entonces permitiría conocer en este caso la variable X5 la cual se entregaría como información a F5 Y esa información F5 entregaría información F2 Entonces si observamos F2 se podría resolver solamente si se conoce F5 Y F5 solo si se conoce F2 Por lo tanto aquí hay un bucle de información un reciclo de información Entonces ¿Qué significa eso? Que esas dos ecuaciones se debiesen resolver juntas ¿Por qué? Porque una necesita de la otra Entonces F2 y F5 pasarían a ser un subsistema de ecuaciones que se debiese resolver juntas Porque la variable en este caso asociada a F2 que sería X5 y la variable asociada a F5 que sería X3 aparecen en ambas ecuaciones Por lo tanto en sí misma constituyen un sistema de ecuaciones ¿Ok? Entonces una vez que identificamos un primer loop que sería este que está acá que sería F2 y F5 nos devolvemos ¿Ya? en este caso preguntándonos ¿Es posible salir de F2 hacia otro lugar? La respuesta es no porque F2 tiene solamente una flecha que ya fue revisada porque va a F5 ¿Ya? Entonces nos devolveríamos hasta F5 ¿Ya? Y observaríamos que F5 tiene también una salida que va hacia F2 por lo tanto no podemos seguir recorriendo el grafo en esa dirección Entonces nos vamos devolviendo y llegaríamos hasta el F3 Entonces observamos que el F3 va a llegar en este caso a F2 y el F3 no va a salir a ningún lado más ¿Ya? Entonces ¿Qué tenemos claro de acá? Que el F2 y el F5 pertenecen a un solo bucle el cual no tiene salida y por lo tanto vamos a definirlo como un bucle que se va a resolver de manera independiente esos dos elementos juntos y lo vamos a sacar ¿Ya? Y tomando en cuenta y aquí está aquí está sacado ¿Ya? Y tomando en cuenta que el F3 que va allá no va a otro lado que a este bucle también se puede sacar y básicamente entonces podríamos simplificar este grafo haciendo que el F2 y el F5 sean solamente un nodo y por lo tanto absorbiendo todas las flechas que aparecen entre esos dos y tomando en cuenta que el F3 solamente le entrega información a F2 y F5 también podríamos sacarlo ¿Ya? Y entonces tendríamos ese elemento que está aquí donde F3 iría hasta F2 F5 y no aparecería información útil que vaya en otra dirección del F3 y entonces ¿qué podríamos decir? que el F1 entrega información a F3 y esto entregaría información a F2 F5 que está en la lista parte que ya sabemos que se resuelve por sí mismo entonces como F3 no va hacia ningún otro lado más también lo podemos sacar del grafo y entonces entraría en esta lista de variables que se resolverían de manera secuencial en el sentido de que voy a poder resolver F2 y F5 solamente cuando pueda resolver F3 y solamente voy a poder resolver F3 cuando resuelva F1 entonces al sacar esa ecuación me va a quedar un sistema donde solamente me quedaría F1 que todavía no he evaluado el camino que sigue hacia F4 y a su vez el F1 que me va a entregar X1 que me va a servir como información a X4 el X4 que está acá me entregaría información para F1 y ahí nuevamente se genera un bucle y este bucle sería el último porque ya no hay más ecuaciones y entonces nos permitiría generar esta secuencia de cálculo indicando que puesto que F1 y F4 tienen como variables X1 y X4 podríamos primero resolver este sistema más pequeñito con esta información podría resolver F3 ¿por qué? porque resolver F1 y F4 implica resolver F1 el cual habíamos visto acá arriba que permite resolver F3 y una vez que resolvemos F3 habíamos visto un poco más hacia atrás que el conocido F3 este bucle compartía información dentro de él solamente entonces tendríamos F2 y F5 entonces como no hay más ecuaciones termina la definición del orden y entonces tendríamos que la lista para resolver sería primero resolver F1 y F4 en un sistema que puede ser por Newton luego el F3 que sería que sería un sistema de 1 por 1 que podría resolverse también por Newton o despejando depende del tipo de ecuación y con esa información con la solución de los sistemas anteriormente resueltos podríamos resolver el tercer sistema que está compuesto solamente por F2 y F5 el cual si ordenamos de manera adecuada nuestra matriz de incidencia ordenando en este mismo orden ecuación 1 4 luego 3 2 y 5 y ordenamos también las asignaciones vamos a observar que nuestra matriz de incidencia se va a poder identificar con un bloque de 2 por 2 con una variable única que si se fijan si se resuelve X1 y X4 solamente esa variable queda como incógnita por lo tanto se puede despejar y que si observan si resolvemos F1 F4 y F3 vamos a conocer entonces todas estas variables y vamos a poder resolver un sistema de 2 por 2 entonces con eso entonces definimos una secuencia de cálculo y esa secuencia de cálculo básicamente diría resuelva F1 y F4 simultáneamente para obtener sus respectivas variables asignadas como con Newton con el método de cuasi Newton con el método de punto fijo etcétera pero una vez que lo tenga usted va entonces a conocer X1 y X4 como conoce X1 y X4 va a poder despejar F3 y obtener X2 y con esa información que a esta altura conoceríamos X1 X4 y X2 vamos a poder entonces despejar X5 y X3 de F2 con F5 por ejemplo aplicando Newton o método de cuasi Newton o método de punto fijo entonces básicamente lo que hacemos acá es trabajar nuestro modelo para particionarlo para partirlo y en vez de resolver un sistema de 5 por 5 resolver sistemas más chiquititos entonces con eso tendríamos lista la parte de la secuencia de cálculo que parte de la base de la asignación entonces en resumen para concluir esta parte tendríamos que asignar una variable a una determinada ecuación luego generar una matriz bueno antes de eso perdón antes de eso está la matriz de incidencia luego asignar luego la asignación se transforma en un grafo direccional y luego recorrer el grafo buscando loops o buscando reciclos de información los loops lo que harían sería identificar sistemas de ecuaciones más pequeños y a partir de eso entonces vamos a obtener un orden el cual se puede llegar a obtener básicamente identificando que los loops que no tienen salida van saliendo de la lista esta de identificación de recorrido del grafo direccional entonces ¿cómo se asignan las variables? ¿cómo se llega a esto? es un problema súper complejo y hay distintas alternativas y en este caso solamente vamos a ver una regla jurística pero también hay algoritmos de programación lineal entonces para hacer el problema de asignación viéndolo desde el punto de vista jurístico las reglas que se siguen son cuatro y que se aplican una vez que se define la matriz de incidencia la primera es identificar aquella o aquellas variables que incidan menos en las ecuaciones del modelo ¿por qué eso? porque básicamente al identificar aquellas ecuaciones perdón aquellas variables que inciden en menos ecuaciones identificamos de inmediato aquellas ecuaciones aquellas variables que tienen menos ecuaciones a las cuales se les puede asignar porque claro cualquier por ejemplo si nos fijamos primero la variable x4 la variable x4 puede ser asignada a todas esas ecuaciones entonces como la idea es que cada variable tenga asignada una ecuación es mejor partir con aquellas variables que aparecen en menos ecuaciones porque tenemos menos posibilidades de asignar por lo tanto ahí necesitamos tenemos menos menos grados de libertad para asignar entonces en este caso para eso lo que podemos hacer es sumar hacia abajo creo que yo les decía que entrega información relevante entonces al sumar hacia abajo la sumatoria hacia abajo nos indica en cuántas ecuaciones aparece cada variable por ejemplo x5 aparece en dos ecuaciones x3 en dos y x2 aparece en dos entonces cuando hacemos eso identificamos entonces aquella variable que tiene asociado que tienen la menor cantidad de ecuaciones entonces para esas variables para esta o estas variables se asignan aquella ecuación que presente menos incidencias ¿por qué? porque la idea es asignarle una ecuación y que esa ecuación reduzca lo menos posible la posibilidad de asignar otras variables por ejemplo si partimos de manera arbitraria como observamos la variable x2 x3 y x5 son las que tienen menor incidencia entonces si partimos por el orden de izquierda a derecha con x2 entonces observaremos que x2 aparece en dos ecuaciones y es en esas dos ecuaciones que sería f3 y f2 en f3 aparecen tres variables x1 x2 y x4 mientras que en f2 aparecen cuatro variables entonces a partir de eso definimos que f3 va a ser asignada a x2 ¿por qué? porque si la asignáramos a f2 entonces perderíamos la posibilidad de asignar por ejemplo f2 a x3 y x5 en cambio acá disminuimos el número de oportunidades que perdemos al momento de asignar entonces asignaríamos aquí ¿ya? entonces una vez que tenemos esa asignación puesto que ya hicimos la asignación tendríamos que eliminar tanto la variable como la ecuación que ya han sido asignadas porque una variable puede ser resuelta por una ecuación entonces lo que haríamos sería sacarla de el juego ¿ya? y entonces tendríamos un sistema ahora que ya no tiene x2 ni f2 ¿ya? en este caso por ejemplo para este ejemplo x2 quedó asignada a f3 como aparece acá y entonces la sacamos ¿ya? entonces x2 se fue con este que está acá entonces al hacer eso volvemos a hacer los cálculos ¿ya? y al hacer los cálculos de cuáles son las variables que inciden aparecería que como f3 ya no está entonces en vez de x1 aparecer en 4 ecuaciones ahora aparece en 3 x3 en vez de aparecer en 2 vuelve a aparecer en 2 porque x3 no estaba en f3 x4 en vez de aparecer en 4 aparece en 3 y x5 se mantiene en 2 ¿ya? entonces a partir de eso volvemos a hacer el mismo análisis ¿entonces qué decimos acá? decimos ahora para la siguiente asignación me voy a fijar nuevamente en aquellas variables que aparecen en menos ecuaciones y en este caso voy a definir de manera arbitraria x3 entonces vuelvo a hacer lo mismo y digo x3 aparece en f2 y aparece en f5 f2 tiene 1, 2, 3, 4 ¿ya? y f5 perdón f2 tiene 1, 2, 3 porque x2 ya no existe entonces aparecería en f2 aparecen 3 ecuaciones 3 variables perdón y en f5 también aparecen 3 variables así que desde el punto de vista de las reglas es irrelevante con cuál cuál hace la asignación vamos a hacer la asignación acá entonces decimos que x3 se va a obtener de f2 ¿ya? entonces al hacer eso nuevamente sacamos x3 y ahora sacamos f2 y entonces volvemos a repetir la incidencia ahora incidencia incidencia 2 va a ser ahora eliminando esta variable y eliminando esa ecuación entonces al hacer eso aparecería ya no está entonces la variable x3 ni la x2 ni f2 ni f3 entonces al hacer eso eliminaríamos ahora esta que está acá y entonces aparecería bueno ya la habíamos eliminado perdón entonces se mantendría en 3 esta ya no existe esta variable porque ya la asignamos esta tampoco existe ¿ya? y entonces el x4 en vez de aparecer en 4 y luego en 3 ahora como le quitamos f3 va a aparecer solamente en 2 y x5 ya como le quitamos f2 solamente aparece en 1 como aparece en 1 de inmediato x5 queda asignado porque no se puede asignar a otra ecuación entonces al tiro sacamos ese término y ese que está ahí y entonces decimos que x5 se asigna a f5 y volvemos a hacer la incidencia ¿ya? que implica entonces que el x5 ya no está ahí y aquí ¿qué observaríamos entonces? observaríamos que voy a volver un momento quedaría entonces f1 y f4 con las variables x1 y x4 que faltan por asignar y aquí podemos hacer simplemente decidir porque da igual entonces tendríamos x1 lo asigno a f1 y x4 lo asigno a f4 y entonces obtendríamos esta representación ¿ya? y esa asignación es la que permitiría entonces obtener esto ¿ya? entonces esa asignación que yo acabo de hacer genera esto que ustedes ven acá esta matriz de incidencia con la cual yo haría un grafo ¿ya? y la que yo les mostré en el grafo era esta que es un poco distinta ¿ya? entonces independientemente de la asignación que son distintas esta asignación me permitiría llegar a esa orden de precedencia si ustedes parten de esta asignación ¿ya? y hacen el mismo análisis que yo acabo de hacer van a llegar al mismo a la misma precedencia porque no depende de la asignación sino más bien de el grafo que uno aparece después ¿ya? porque básicamente la asignación es para generar un orden nada más ¿ya? entonces en esta PPT ¿ya? hay un ejemplo y aquí es básicamente aplicar estos conceptos a generar un un orden de resolución a un problema de un modelado que corresponde a este CSTAR donde ocurre una reacción en espacio líquida entonces lo que vamos a hacer es que este ejemplo lo vamos a aplicar en este reactor CSTAR que está al principio de la PPT donde básicamente es un sistema de un sistema de reaccionante donde ocurren dos reacciones que son en serie paralelo en este caso A y B que son los reactantes van a reaccionar para dar un producto C el cual se degrada con el producto con el reactante B para producir un producto D entonces básicamente la idea es determinar la concentración de las especies en estado estacionario suponiendo que el sistema es diluido y bueno aquí dice usando el método de Newton y Broiden pero lo que vamos a hacer es aplicarlo a este problema de asignación y secuenciamiento entonces vamos a hacer un asumiendo que ya nos acordamos de cómo aplicar el algoritmo de modelado entonces teníamos estas expresiones que están acá que representan básicamente el modelo ya listo donde están modelos de balance de materia por componente aquí estamos asumiendo que el F es igual al F0 porque el sistema es diluido y asumimos que las cinéticas son elementales y ya fueron reemplazadas aquí entonces este es el modelo un modelo de 4x4 donde tengo F que tiene 4 ecuaciones y tenemos X que tiene 4 elementos que son las concentraciones de A, B, C y D entonces este sería el sistema de ecuaciones y entonces para aplicar la metodología que les acabo de mostrar lo primero que tendríamos que hacer sería transformarlo en un sistema en una matriz de incidencia y en la matriz de incidencia concentraciones irían las columnas en las filas irían las ecuaciones y entonces observaríamos que la concentración de A aparece en F1 y en F2 F3 y F4 ya que si observan está acá concentración de A concentración de A concentración de A y concentración de A y lo mismo con B que estaría en F1 en F2 en F3 en F4 también concentración C que aparecería que aparecería solamente concentración C que aparece en F2 y en F3 y concentración de D que aparece solamente acá entonces aquí teníamos nuestra matriz de incidencia entonces a partir de esta matriz de incidencia lo que tendríamos que hacer ahora es resolver el problema de asignación y para resolver el problema de asignación yo les decía que lo que uno debía hacer es identificar en qué ecuaciones aparecen las distintas variables y quedarse con aquellas variables o partir con aquellas variables que aparecen en menos ecuaciones entonces a partir de eso uno podría identificar la suma hacia abajo que la variable CD aparece solamente en una ecuación por lo tanto se asigna de inmediato entonces al hacer eso la eliminaríamos si pondríamos acá F4 asignada a CD y entonces aparecería que C sub C aparece en dos ecuaciones CB aparece en tres y C aparece en tres entonces seguimos con C sub C y observaríamos que esta aparece en F3 y en F2 y aparece en estas dos ecuaciones hay tres variables que aparecen así que da igual la asignación que hagamos entonces la asignamos a F3 entonces así se va C sub C y se va a F3 y queda un sistema de dos por dos ¿no es cierto? donde acá estaría dos y dos y entonces asignaríamos de manera arbitraria C sub B a la ecuación dos y C sub A a la ecuación uno entonces aquí tendríamos la primera parte que sería el problema de asignación a continuación construiríamos nuestro grafo ya direccional el cual como les decía los pelotitas o los nodos representan las ecuaciones y las flechas representan las variables asignadas entonces construimos el grafo y decimos F1 nos va a permitir calcular C sub A y ese C sub A va a ser útil para F2 para F3 y F4 F2 F3 y F4 ¿no es cierto? F2 nos permitiría obtener C sub B el cual va a ser útil para con azul F1 F1 F3 y F4 porque aparecen ahí y así sucesivamente y con esto entonces definiríamos el orden y el orden para resolverlo implicaría partir desde cualquier nodo y entonces identificar la secuencia de cálculo entonces si partimos por ejemplo por el nodo 1 F1 nos permitiría obtener F2 ¿ya? o sea nos permitiría obtener C sub A perdón que entregaría información a F2 F2 nos permitiría obtener C sub B ¿no es cierto? y ese C sub B nos permitiría obtener F3 ¿ok? y F3 nos permitiría obtener por ejemplo F2 entonces F2 como aquí hay un bucle lo identificamos y lo dejamos junto F1 da F2 F3 y entonces seguiríamos trabajando con la siguiente salida ¿no es cierto? aquí la siguiente salida ya por ejemplo partiendo de F2 o F3 ya podríamos partir de F2 nuevamente y observar que o incluso desde F3 observar que F3 va a dar F4 y ese F4 no nos lleva a ningún lado así que claramente este F4 va a ser lo último que vamos a resolver ya entonces lo sacamos fuera de la lista porque F4 no nos va a llegar a ningún lado más y entonces en una lista aparte podríamos dejar que aquí va a estar F4 el cuarto va a resolver solo al final entonces luego nos devolvemos y diríamos que ahora F3 iría hasta F2 que ya lo vi y no aparece en ningún lado más y si me devuelvo a ese F2 que está dentro de este loop observaría que F2 me va a permitir obtener F1 por lo tanto tendríamos F1 este F2 F3 que me entregaría nuevo F1 por lo tanto aquí hay un loop y entonces tendríamos el loop F1 F2 y F3 como no hay como no hay más ecuaciones termina el análisis de ordenamiento y entonces tendríamos que el orden de cómo lo tendríamos que hacer sería primero resolver F1 F2 y F3 junto para obtener CA CB y CC y una vez que tenemos eso utilizar CA CB y CC para obtener para resolver F4 el cual me va a permitir obtener Cd y entonces en vez de resolver un problema de 4 por 4 resolveríamos un problema de 3 por 3 y luego a continuación un problema de 1 por 1 entonces de esa forma podemos ir disminuyendo el tamaño de nuestro problema y por lo tanto su dificultad entonces si quieren aplicar la idea es que podamos aplicar esto en MATLAB y entonces para la clase del próximo martes vamos a hacer esta misma idea aplicarla pero ahora con un ejemplo de la guía 3 de MATLAB que corresponde a la resolución de un sistema gaseoso reaccionante entonces nos veremos para ese día que les vaya muy bien hasta luego